Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de monje estuvimos en el stand de Abelardo Cufia, en donde nos entrevistamos con uno de los responsables para Latinoamérica de la empresa Raben, cuyos productos representan en el mercado local la firma de Marcos Juárez. Con él conversamos sobre el nuevo sistema Hock-Eye de control pulsado de picos de pulverización que la empresa Raben presentó en simultáneo en todo el mundo y que permite importantes beneficios como el corte y dosis variable pico por pico. Soy Alberto Massa, trabajo en Raben de tecnología, de agricultura, de precisión y soy de Brasil, como pueden ver, soy responsable por las ventas de Latinoamérica. Raben es una empresa global que está acá presente en Argentina con nuestros distribuidores que es Abelardo Cufia. Raben tiene una gama de productos como controladores, como Envisio Pro, los Vipers y demás productos como vamos a mostrar. Y también tenemos parte del lanzamiento que estamos haciendo que es Hock-Eye y estamos haciendo un lanzamiento global. Entonces es muy importante que en todo el mundo estamos mostrando al mismo tiempo y como no, acá en Argentina no podemos dejar de mostrar este lanzamiento de un importante controlador de aplicación. Hock-Eye, que significa ojo de halcón, es un producto nuevo que estamos trayendo aquí para Argentina que hace el control de la pulverización y no es apenas un control común, es un control pulsado. ¿Por qué pulsado? Porque podemos controlar la frecuencia de cada pico en su flujo también. Ustedes tienen una presión constante en el sistema, pongan la presión y el conjunto va a hacer el control del flujo pico a pico. El sistema consiste en una pantalla que trabaja con un nodo que va a controlar todo el sistema de pulverización. Entonces tenemos electroválvulas que en cada pico y esas electroválvulas van trabajar con una frecuencia hasta 10 Hz, o sea, hasta 10 abierturas de cerramientos por segundo para que la válvula controle el flujo y la presión del sistema. Entonces es un sistema muy simple y rápido de instalar. Puede hacer una instalación en dos horas. Entonces es una ventaja también para los clientes que no tienen ese sistema y desean comprar, adquirir. Podemos trabajar con dos sistemas distintos en fumigadores, por ejemplo, con una bomba PWM, entonces puede variar el flujo con la bomba, o una bomba fija que trabaja con una válvula que varía. Entonces el sistema Hawkeye trabaja con los dos sistemas que tenemos más comunes en el mercado de pulverizadores. Las ventajas del sistema Hawkeye son muchas. ¿Cómo trabajamos en un sistema pulsado? Podemos controlar entonces la frecuencia de aplicación por pico. Entonces cada pico tendrá un flujo dependiendo de su velocidad que está trabajando. Por ejemplo, tenemos una ventaja que es la compensación en una curva. Esta compensación como tenemos en las extremidades, velocidades diferentes cuando está haciendo una curva. Podemos controlar el flujo pico a pico que es una ventaja porque va a ser una economía de producto para el agricultor. Entonces hay una ventaja de economía que el Hawkeye está trayendo para los clientes. Otra ventaja es que cuando trabajamos con un sistema de presión constante podemos tener un rango de trabajo mayor con las velocidades hasta cuatro veces más que los sistemas convencionales. Entonces por eso puede trabajar con bajas velocidades y altas velocidades con el mismo pico. Como tenemos un sistema con electroválvulas en cada pico tenemos otra ventaja que el diagnóstico del sistema. Entonces la pantalla consegue mirar pico a pico si el sistema, si el pico está bien o si no está trabajando bien con informaciones en colores de leds diferentes. Entonces con la información por ejemplo verde está todo trabajando bien. Y con otros colores el operador sabe que si está con un buen flujo, si por ejemplo no está trabajando en pico. Entonces hay como hacer un diagnóstico con este sistema electrónico y controlado. Y para finalizar lo que los clientes más desean que es el corte pico a pico. Entonces todo este sistema va a ser con que el agricultor tendrá una ventaja que es la economía de producto y una aplicación más próxima de la perfecta. Otro producto de Reven es el Viper 4, que es una pantalla de trabajo moderna de última generación y que trae todos los beneficios que tenemos en Cruiser, en Indicio Pro. Trabajamos con el piloto automático, tanto hidráulico como como eléctrico como eléctrico y esta pantalla resume en una simplicidad de operación y configuración. El cliente puede hacer la configuración como quieres. Por ejemplo, en la pantalla de trabajo puede poner presiones, temperatura de trabajo y por ejemplo la barra de luces. Entonces, como el cliente desea configurar la pantalla para que haga un trabajo más confiable y con simplicidad. Así como también el Hawkeye está trabajando con esta pantalla y forma un conjunto de sistema tecnológico de alta generación que Reven y Kufia traen para la Argentina. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.